Romanos capítulo 7 verso 15 dice de la siguiente manera en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aquí Pablo está hablando y dice porque porque lo que hago no lo entiendo pues hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me debilito según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado así que aquí está Pablo hablando de el viejo hombre y el nuevo hombre y como Cristo hace su obra a través de nosotros a través de ello y eso vamos a hablar en esta tarde estamos viendo los enemigos del cristiano que son tres hablamos la vez pasada de él de uno de los enemigos que es Satanás y estuvimos diciendo todo lo que dice la biblia respecto y hoy hablaremos respecto a la vieja naturaleza al yo o al viejo hombre que que hay en nosotros así que vamos a orar y vamos a entrar a la clase bendito Dios que moras en gloria te damos gracias Señor por este grande privilegio que tú nos permites poder dedicar este tiempo para aprender de tu palabra Señor venir contentos gozosos a recibir una nueva lección amado Dios una una nueva revelación de parte de ti queremos ese alimento espiritual nuestra alma Señor desea Padre ese alimento espiritual nuestro espíritu está dispuesto Padre y queremos regocijarnos Señor contigo espiritualmente amado Dios dándonos esa revelación divina ese a esa palabra que tú tienes para con nosotros Señor te rogamos que nos guíes Señor a través de este tema uno de los enemigos del cristiano que es el hombre interior o el yo la vieja naturaleza con la cual siempre nosotros estamos luchando queremos que seas tú el que nos dirija la verdad Señor y que reprendemos todo todo espíritu Señor de confusión todo espíritu que se levanta en contra de la verdad de tu palabra lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús lo sometemos en esta hora y declaramos que pueda haber libertad para hablar de tu palabra amado Dios bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han unido a la clase bendito Dios y háblale Señor toca sus mentes toca sus corazones que su corazón que todo su ser pueda ser buena tierra para la semilla de tu palabra y puedan llevar mucho fruto delante de ti gracias por este privilegio que tú nos das si hay un impedimiento en alguno de mis hermanos para escuchar la clase ahora Señor reprendemos Padre y sometemos todo Padre lo que haya impidiendo la clase Señor si es enfermedad Padre o cualquier cosa que pueda ser Señor la sometemos delante de ti llevamos todo pensamiento cautivo Señor delante de ti Padre para que nosotros podamos caminar y hablar Señor de tu voluntad gracias amado Dios por este privilegio que tú nos das en el nombre poderoso de Jesús así lo creemos amén y amén muy bien hermanos este y hermanas este es el el enemigo más fuerte que puede tener el cristiano que es la vieja naturaleza tiene tres enemigos del cristiano Satanás es uno de los enemigos pero aunque usted no lo crea de los tres el más débil es Satanás y el más fuerte para la iglesia es la vieja naturaleza o el yo o el hombre interior como lo llama Pablo y Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 7 da una buena ilustración Pablo conocía muy bien la ley recuérdese que el apóstol Pablo era judío era un experto en la ley a causa del celo que él tenía por la iglesia él pensaba que estaba haciendo lo correcto antes de aceptar a Cristo y hasta siguió a los cristianos a los to推entes pero él pensaba que estaba cumpliendo la ley y esto demuestra que Pablo conocía muy bien la ley y y con ese conocimiento con todo lo que él tenía él puede ver que su hombre interior quería hacer lo bueno Pero no tenía el poder para hacerlo Una de las cosas que debemos de comprender Es de que cuando Pablo está hablando de este pasaje En Romanos capítulo 7 Él está hablando de cuando no era cristiano Cuando nada más era religioso O era de la religión judía Él podía ver que conocía la ley Y había algo en su interior Que quería que hiciera el bien Pero no tenía el poder para hacerlo Y las cosas que no quería hacer Él las hacía Y las cosas que él quería hacer Él no las podía hacer Las quería hacer pero no las podía hacer Pero dice al final de este pasaje Dice Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego ahí viene la solución O viene la respuesta a todo esto que está hablando Y dice Más gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo Con la mente sirvo a la ley de Dios Más con la carne A la ley del pecado Entonces Él dice al final Que fue Cristo Que le damos gracias a Cristo Jesús Quien nos pudo redimir Y vamos a ver A través de esta lección Cuál fue la redención Que Dios hizo En nuestras vidas Así que vamos en la página Número 12 Si usted tiene sus notas Página número 12 La vieja naturaleza Y aquí A través de esta lección Llegamos a la mitad De las hojas Son 24 hojas Y vamos en la página Número 12 Así que vamos Ya vamos avanzando mucho Si usted se está uniendo No tiene mucho tiempo De haberse unido A la clase Puede ver las Clases anteriores A través de YouTube Ahí están todas Gracias a Dios Que nos dio esa oportunidad De que esta vez La estemos poniendo Por YouTube Así que la vieja naturaleza Lección número 7 Y dice Colosenses 3 9 No mintáis Los unos a los otros Habiéndoos Despojado Del viejo Hombre Con Sus hechos Aquí Pablo Habla De que No debemos De mentir Los unos Con los otros Porque nos hemos Despojado Del viejo Hombre Con sus Hechos Entonces dice Esto quiere decir A veces hay pasajes Muy pequeños Y se ven muy simples Pero tienen un significado Muy grande Esto quiere decir Que cuando nosotros Siendo ya cristianos Siendo ya nacidos De nuevo Mentimos Entonces Estamos Obrando Todavía En el viejo Hombre La mentira Es un Hecho O es una Obra Del viejo Hombre Y Pablo Lo explica Es muy Muy sencillo En este pasaje Dice No mintáis Los unos A los otros Habiendo Habiendo Despojado Del viejo Hombre Con Sus Hechos Y aquí Hay algo Interesante Quiere decir Que aunque Ya hemos Nacido De nuevo Pablo Le está Hablando A la Iglesia Recuerde Que Pablo Le está Hablando A personas Que han Nacido De nuevo Y le dice No Mientan Los unos A los Otros Porque Ustedes Ya se Despojaron Del viejo Hombre Con Sus Hechos Así Esto Quiere Decir Que Si Nosotros Ya Siendo Nacido De nuevo Mentimos Los unos A los Otros Entonces Todavía Estamos Obrando En el Viejo Hombre O es Como que Regresáramos Al viejo Hombre Actuar En los Hechos Del viejo Hombre Y tenemos Que tener Mucho Cuidado Con eso Algunos Antes De haber Aceptado A Cristo Antes De haber Nacido De nuevo Eran Mentirosos Expertos Imagínense He visto Muchas Personas Que se Crearon En la Calle Y Por mucho Tiempo Desde Los Ocho Años Casi Empezaron A Trabajar Se Crearon En la Calle Y Aprendieron A Ser Súper Mentirosos Pero Luego Después A los 40 Años Por Decirlo Así Nada Más Es Un Ejemplo Aceptan A Cristo Y Ahora Cristo Los Libera De Este Viejo Hombre Y Ahora Ellos Cuando Quieren Mentir Ya Sienten Algo Diferente Y La Manera De Combatir Este Viejo Hombre Es De Que Ellos Practiquen La Verdad Y Si Siguen Practicando Las Obras De La Mentira Entonces No Se Están Despojando Del Viejo Hombre Y Cuando Dice Aquí Habiéndose Hermano Roberto Estamos En Colosenses 3 9 La Página Número 12 Lección Número 7 Hablando De La Vieja Naturaleza Y Cuando Aquí Dice En Este Pasaje Habiéndonos Despojado Del Viejo Hombre Quiere Decir Que Si No Lo Estamos Haciendo Todavía Debemos De Estar Siendo Despojados O Despojarnos De Este Viejo Hombre Claro Que Cuando Nosotros Nos Sometemos A Cristo Cuando Nosotros Somos Guiados Por El Espíritu Santo Él Mismo Nos Va Enseñando Que Estas Obras Son De La Carme Otras Dicen La Vieja Naturaleza Lo Primero Que Tenemos Que Entender Es Quien Es Este Enemigo Llamado La Vieja Naturaleza Juan 3 6 Dice Lo Que Es Nacido De La Carne Carne Es Y Lo Que Es Nacido Del Espíritu Espíritu Es Esto Quiere Decir Como Aprendimos En La Primera Lección Que Cada Ser Humano Que Nace En Este Mundo A Excepción De Jesucristo Nace Con Una Naturaleza Caída A Causa De La Transgresión De Adán Romanos Capítulo 5 12 14 Antes De Leer Este Pasaje Romanos Capítulo 5 12 14 Debemos Comprender Que Lo Que Es Nacido De La Carne Carne Es Lo Que Es Nacido Del Espíritu Espíritu Es Entonces Nosotros Cuando Nacemos En Cristo Jesús Nacemos En El Espíritu Y Obviamente Que Antes De Nacer En El Espíritu Habíamos Nacido En La Carne Esto Es Lo Que Quiere Decir Este Pasaje Y Dice Cada Ser Humano Que Nace En Este Mundo A Excepción Del Señor Jesucristo Nace Con Una Naturaleza Caída A Causa De La Transgresión De Adán Esto Es Muy Importante Conocer Ya Lo Hemos Visto En El Capítulo Primero Del Nuevo Nacimiento Como Nacer De Nuevo Pero Por si No Lo He Entendido Hablamos Este Durante Las Clases Este Un Poco De ello También Y Como Lo Vamos A Hacer Aquí En Esta En Esta ocasión Todo Aquel Que Nace En Este Mundo A Excepción Del Señor Jesucristo Nace Con Una Naturaleza Caída Por Causa De La Transgresión De Adán Y Eva ¿Por qué Dice A Excepción De Jesucristo Todos Nosotros Que Venimos De Adán Y Eva Aunque Eso es lo que Nos dice La Biblia Aunque En El Mundo Secular Se Enseñan Otras Teorías Que Todavía No Han Sido Comprobadas Pero La Biblia Nos Dice Que Venimos De Adán Y Eva Y Dicho Sea De Paso Eso Que Venimos De Adán Y Eva Ya Ha sido Comprobado Con La Tecnología Cuando Empezaron A Estudiar El Genoma Humano Encontraron Que Los Genes O El Este Como Se Podría Decir Así Encontraron Que Hicieron Un estudio De Varias Razas De Varios Tipos De Personas Mujeres Hombres Niños Jóvenes Europeos De Todo Lugar Chinos Y Se Dieron Cuenta Que Venimos Nosotros Básicamente Los De Un Solo Ser Que Es O Mejor Dicho Todos Tenemos Un Ancestro Que Es Igual Y Es Adán Y Eva Pero Ese No Es El Tema Pero Nada Más Quería Decirles Así Porque La Biblia Nos Enseña Que Nosotros Venimos De Adán Y Eva Y Ha Sido Comprobado Con La Ciencia Entonces Cuando Nacemos Nosotros En Este Mundo Debido A La Transgresión De Adán Nacemos Con La Vieja Naturaleza O Con Una Naturaleza Que Se Revela En Contra De Dios Esa 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 Que Nosotros Traemos De Nuestros Ancestros Que El Principal Fue Adán Y Eva Adán Y Eva Fueron Creados Perfectamente Todo Era Perfecto Para Ellos Y Cuando Ellos Desobedecen A Dios Ellos Dejan Que entre El pecado A A A La Tierra Y También En El Hombre Y Entonces El Hombre Se Empieza A Corromper Y Ahí Si Usted Ha Leído Génesis Poco A Poco El Hombre Se Empieza A Degradar A Degradar Y Va Dando Va Cediendo A Al Pecado Y El pecado Hace Estragos En El Hombre Y Después De La Caída La Herencia Que Nos Es Heredado A Nosotros Como Humanos Es Una Naturaleza Que Se Levanta En Contra De Dios Y A Eso Se Le Llama La Vieja Naturaleza Y Le Decimos La Vieja Naturaleza Porque Cuando Aceptamos A Cristo Ahora Tenemos Una Nueva Naturaleza Entonces Para Aquellos Que No Han Aceptado A Cristo Ellos Todavía Siguen En La Vieja Naturaleza O En La Naturaleza Normal De Ellos Porque No Han Sido Regenerados No Tienen Una Nueva Naturaleza Ahora Cristo Jesús Dice A Excepción De Cristo Porque Cristo No Viene Directamente Del Hombre Cristo Se Hizo Carne Y Esta Carne Fue A Través De María La Virgen María La cual El Señor Usó Para Poder Venir A Este Mundo Pero Cuando María Le Pregunta Gabriel Cuando Gabriel Le da El Anuncio De Que De Ella Iba A Venir El Salvador Ella Le Dice Y Cómo Será Esto Entonces El Ángel Le Dice El Espíritu Santo Harás Sombra Sobre Ti Y Le Dice Que Lo Que Concebirá Será Hijo Del Altísimo Y Le Da Muchos Detalles De Esto Y Que Su Nombre Iba A Ser Jesús Entonces 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 Directamente Jesús Tiene La Descendencia Del Espíritu Santo Por Llamarlo De De Esta Manera Y Cuando Cuando Él Cuando Jesús Se Desliga Del Hombre Que No Viene De La Semilla Del Hombre O Sea María No Tuvo Una Semilla Del Hombre Para Poder Concebir Sino Que Tuvo Una Semilla Del Espíritu Santo Entonces Jesús No Tuvo Esa Naturaleza Pecaminosa Que Nosotros Tenemos Y Por Eso Él Fue El Cordero Perfecto De Dios Sin Mancha Ni Arruga Porque No Tuvo Pecado Ni Cometió Pecado Así Que Esto A veces Es Muy Difícil De Comprender Y No Estamos En El Tema Pero Quise Explicarlo Un Poquito Para Que Usted Lo Comprenda Un Poco Mejor A veces Diciéndolo Muchas Veces De Muchas Maneras Diferentes Lo Podemos Comprender Cada Vez Más Y Luego Dice Entonces Que Nosotros Cuando Nacemos En Este Mundo Venimos Con Una Vieja Naturaleza Romanos 5 12 Al 14 Dice Por Tanto Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Y Por El Pecado La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres Por Cuanto Todos Pecaron Aquí Dice Detalladamente Y Específicamente Dice Que Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Que Es Adán Y Eva Y Por El Pecado Entró La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres A Toda La Descendencia Humana Después De Adán Pasó Dice Pasó La Muerte A Todos Los Hombres Por Cuanto Todos Pecaron Entonces Nosotros Nosotros Por Eso Somos Pecadores Cuando Nosotros A veces Vamos A Predicar Afuera Cuando Le Hablamos Allá Afuera A Personas O Cuando Vemos Que Otra Persona Le Está Hablando Del Evangelio A Alguien Nadie Se Cree Malo Todo Mundo Es Bueno Dice No Pues Yo No Necesito Ir A Una Iglesia Porque Yo Soy Bueno Pero Cuando Entendemos Este Pasaje Nosotros Dice Por Cuanto Todos Pecaron Nos Está Incluyendo A Todos Todos Pecaron Por Causa De Adán Y Eva Y Entonces Dice Sigue Diciendo Romanos A 5 12 14 No Obstante Reino La Muerte Desde Adán Hasta Moisés Aún En Los Que No Pecaron A La Manera De La Transgresión De Adán El Cual Es Figura Que Había De Venir Aquí Está Diciendo Que Aunque Las Personas Después De Adán Hicieron Bien No Practicar Vamos a Poner Así Practicaron El Pecado Porque Todo Mundo Peca Pero Una Cosa Es Pecar Y Otra Cosa Es Practicar El Pecado Entonces Está Diciendo Aunque Muchas Personas No Practicaron El Pecado De Todas Maneras Se Consideraban Pecadores Por La Transgresión De Adán Y Eva Entonces Por Eso Nosotros Tendemos A Hacer Lo Malo Por Esta Vieja Naturaleza Que Viene Desde Adán Y Eva Y Entonces Dice Cada Uno De Nosotros Estoy Otra Vez En Las Notas Cada Uno De Nosotros Nace Con Una Tendencia Al Pecado Por Lo Cual Todos Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Porque Nacemos Con Una Tendencia Al Pecado Todos Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Romanos 3 23 24 Lo Voy a Poner En La Pantalla Para Que Se Nos Haga Más Más Fácil Por Si Usted No Tiene Su Biblia Al 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 Alcance Y Este Déjenme Ir Aquí A La Pantalla Entonces Dice Cada Uno De Nosotros Nace Con Una Tendencia Al Pecado Por Lo Cual Todos Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Y Romanos 3 23 24 Dice Por Cuanto Todos Pecaron Y Están Destituidos De La Gloria De Dios Siendo Justificados Gratuitamente Por Su Gracia Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús O Sea Que Por La Transgresión De Adán Todos Pecamos Y Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Pero Somos Justificados Gratuitamente Por La Gracia De Cristo Y Dice Mediante La Redención De La Obra De Cristo Jesús Aquí Parece Que Estuvieramos Volviendo A La Primera Lección Pero No Es Así Ahorita Vamos Comprendiendo La Vieja Naturaleza Aún Mejor Entonces Debido A La Transgresión De Adán Y Eva La Tendencia Del Pecado Está En El Hombre Cómo Es Posible Que No sé Si usted Ha Visto A Los Bebés Pero Yo Creo Que Sí Cómo Es Posible Que Un Bebé Todavía No Puede Hablar Todavía Está Muy Pequeñito Y De Repente Su Mamá Lo Tiene Abrazado Tiene Los Brazos O Su Papá Y De Repente Le Tira Un Un Derechazo Te Quiere Pegar En La Cara Y Usted Dice De Dónde Salió Eso Si Yo No Se Lo He Enseñado A Mi Hijo A Mi Hija Y Luego Va Creciendo El Niño La La Criaturita Va Empezando A Hablar Y Usted Le Dice Haz Esto Y Le Dice No Y Luego Le Vuelve A Dice No Y Luego Usted Dice De ¿Dónde Sacó Mi Hijo Esto Si Yo No Le He Enseñado A Ser Rebelde Yo No Le Enseñado A Hacer Las Cosas Malas Yo Le He Dado Todo Lo Que Yo Le He Dado Es Amor Comprensión Cariño Este Alimento Y Todo Lo Que Usted Quiera Ponerle Y Ahora Este Niño Está Rebelde De Donde Salió Es Porque Nosotros Tenemos La Tendencia Hacia Lo Malo Al Pecado Esta Es La Herencia De Adán Y Eva Y Por Lo Tanto Todos Nosotros Pecamos Y Estamos Destituidos De La Gloria De Dios Pero Siendo Justificados Ahora Ya Hemos Sido Justificados Gratuitamente No Porque Usted Haya Hecho Algo O No Porque Usted Se Lo Merecía Todos Nosotros No Nos Merecíamos Ser Redimidos Lo Que Nos Merecíamos Era El Infierno Y Todo El Juicio Por El Tipo De Persona Que Somos Pero Siendo Justificados Gratuitamente Por La Gracia De Dios Mediante La Redención Que Es En Cristo Jesús Así Que Le Damos Gracias A Nuestro Dios Por El Gran Privilegio Que Nos Dio De Ser Redimidos Entonces También A esta Naturaleza A esta Vieja Naturaleza La Biblia La llama Carne Existen Varias Definiciones Para Para La Carme Pero La Que Estudiaremos En Esta Lección Es La Que Se Relaciona Con La Naturaleza Más Baja Del Hombre La Tendencia Que Hay En Cada Persona Cada Uno De Nosotros Actuar Independientemente De Dios Y Centrar Su Interés En Si Misma Nosotros Sin Cristo Centramos Nuestro Interés En Nosotros Mismos Aún Teniendo Familia Aún Teniendo Niños Se Puede Ver La Naturaleza Del Pecado De Su Interés Claro Que Va A proveer A Su Niño Claro Que Va A dar Todo Por Su Niño Pero Aún Su Interés No Va Estar En Las Otras Personas Sino Que En Usted Mismo Debemos Entender Que Cuando Aceptamos A Cristo Como Nuestro Salvador Recibimos La Vida De Dios Es decir Nacemos De Nuevo Como Lo Dice Primera De Juan 5 1 Y Dice Primera De Juan 5 1 Todo Aquel Que Cree Que Jesús Es El Cristo Es Nacido De Dios Y Todo Aquel Que Ama Al Que Engendró Ama También Al Que Ha Sido Engendrado Por Él Aquí Nos Dice El Apóstol Juan Nos Afirma Que Todos Los Que Creemos En Cristo Jesús Somos Nacido De Dios Aquí No Nos Dice Cómo Nacer De Nuevo Nada Más Nos Está Diciendo Que Hemos Nacido De Nuevo Los Que Creemos En Cristo Jesús Y Y Dice Todo Todo Aquel Que Ama Al Que Engendró Ama También Al Que Ha Sido Engendrado Por Él Entonces Dice Todo Aquel Que Ama A Dios Que Lo Engendró En El Espíritu Ama También A Todas Las Personas Que Han Sido Engendrados Por Dios En Pocas Palabras Nos Está Diciendo Que Si Nosotros Amamos Al Padre Nosotros También Vamos Amar A Nuestros Hermanos Que Han Nacido De Nuevo Y Dice Vamos A ver Donde Vamos Entonces Dice Primera De Juan 5 1 Sin embargo Aun Cuando Haya Nacido De Nuevo El Patrón De Conducta De La Carne No Desaparece Es decir Que Aunque El Viejo Hombre Ha Muerto Puesto Que Ya Ha Sido Crucificado Juntamente Con Cristo Romano 6 6 Pero La Carne Se Queda Con El Nuevo Creyente Es decir La Tendencia A Ser Lo Malo Así Que Analicemos Esto Paso A Paso Y Esto Lo Que Quiere Decir Romanos Vamos A ver Que Dice Romanos 6 6 Al 11 Dice Sabiendo Esto Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con Él Para Que El Cuerpo Del Pecado Sea Destruido Fíjese Bien Cuando Cristo Aquí Vemos El El Grande La Grande Redención La Grande Obra Que Hizo Jesús En La Cruz Del Calvario Dice Que Cristo Crucificó El Viejo Hombre Nuestro Lo Crucificó Con Él Ahí En La Cruz Del Calvario Y Pablo Dice Sabiendo Esto Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con Él Juntamente Con Cristo Para Que El Cuerpo Del Pecado Sea Destruido Para Que Fue Crucificado El Viejo Hombre En La Cruz Del Calvario Para Que El Cuerpo Del Pecado Sea Destruido A Fin De Que Nosotros O A Fin De Que No Sirvamos Más Al Pecado Porque El Que Ha Muerto Ha Sido Justificado Del Pecado Y Si Morimos Con Cristo Creemos Que También Viviremos Con Él Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De Los Muertos Ya No Muere Ya No Muere La Muerte No Se Enseñorea Más De Él Porque En Cuanto Murió El Pecado Murió Una Vez Por Todas Más En Cuanto Vive Para Dios Vive Así También Vosotros Considerados Muertos Al Pecado Pero Vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Así Que Dicen Las Notas Que Debemos Entender Que Cuando Nosotros Nacemos De Nuevo Vamos Vamos A ver Si Me Voy A Salir De Aquí De La De Las Imágenes Y Luego Vamos A Regresar Otra Vez Así Que Dice Aquí En Las Notas Que Cuando Nosotros Nacemos De Nuevo Nosotros Aceptamos A Cristo Y Somos Nuevas Criaturas Pero Nuestro Cuerpo No Se Nos Es Quitado Todavía Seguimos Con Nuestro Cuerpo Con Nuestra Carne Es Decir Yo A veces Pongo Por ejemplo Mucho El Cigarro Porque Es Uno De Los De Las Adicciones Muy Muy Duras Para Quitar Aunque Dios Puede Quitar Todo Tipo De Adicción Que El Ser Humano Pueda Tener Pero He Visto Que En Algunas Ocasiones El Cigarro Es Muy Difícil De Quitar Y Entonces Supóngase Que Una Persona Fuma Mucho Conocía Cuando Estaba En High School Conocía A un Muchacho Que Se Acababa Tres Paquetes De Cigarro Al Día Imagínense Demasiado Pero Imagínense Que Una Persona Fuma Mucho Y A Los Treinta Años De Edad O A Los Cuarenta Años Acepta Cristo Quiere Decir Que Ya Practicó Por Mucho Tiempo El Cigarro Y Ahora Los Que Han Fumado Saben Que Tienen Su Rutina Para Fumar Tienen Una Hora Para Fumar El El Vicio Del Cigarro Esto Es Lo Que Hace Pone Un Horario Los Que Están Trabajando Tienen Que Tomar Cinco Minutos Cada Cierto Tiempo Para Ir A Fumar Y Se Los Concede El Trabajo Pueden Tomar Un Break De Cinco Minutos Y Ellos Lo Utilizan Para Ir A Fumar Y Se Sienten Muy Bien Entonces Póngase Que Esta Persona A La Que Estamos Usando En Nuestro Ejemplo A Los 40 A A A Cristo Y Entonces Nace De Nuevo Lamentablemente Su Cuerpo No Es Quitado De Él No Se Le Dado Un Nuevo Cuerpo Somos Nuevas Criaturas Esa Es Otra Cosa Pero Nuestra Carne Sigue Ahí Mismo Y Entonces Cuando Amanece El Otro Día Después De Que A Cristo Su Carne Le Empieza A Pedir Recuérdate Que A las Ocho De La Mañana Es Nuestro Primer Cigarro Llega A las Ocho De La Mañana Empieza A Pedir La Carne El Cigarro Y Ahí Es Donde Esta Persona Se Da Cuenta De Que Es Nueva Criatura De Que Ya No Lo Hace Automáticamente Por Por Rutina Fumar Sino Que Ahora Ya La Piensa Si Quiere Hacerle Caso A La Carne O No Y Ahora Ya El Señor Le Da La Fuerza Y El Poder Y El Dominio Para Poder Dejar Este Vicio Y Ahora Él Toma La Decisión Y Muchas Veces Le Dicen No Y Entonces Es Cuando Ellos Empiezan A Ver Que Empieza A Ver Una Lucha Entre El Espíritu Y La Carne Pero Eso Vamos A Hablar Un Poquito Más Adelante De Ello Y Entonces Esa Rutina Que Tenía De De Fumarse Tantos Cigarros Al Día Queda Todavía En Él Y El Cuerpo Aunque Ahora Ya es Nueva Criatura El Cuerpo Le Sigue Pidiendo Que Siga Esa Misma Rutina Entonces Nosotros Debemos De Conocer Lo Que Dice Este Pasaje De Romano 6 6 Hasta Hasta El Que Cristo Crucificó Ahí En la Cruz Del Calvario Crucificó Nuestra Carne O Nuestra Vieja Naturaleza La Vieja Naturaleza Del Hombre La Crucificó Ahí Para Que Nosotros Seamos Muertos Al Pecado Muertos Al Pecado Que Quiere Decir Muertos Al Pecado Le Voy A Poner Un Ejemplo Si Esta Persona Que Fumaba Por Muchos Años Muere Póngase Que Se Le Antojaba Un Cigarro Cada Dos Horas Y Fumaba Pero Ahora Muere Ahí Y Usted Va A ver Donde Está Su Cuerpo Tendido Muerto Yo Puedo Asegurarle Que Si Usted Saca Un Cigarrillo Lo Prende Y Se Lo Da A Ese Muerto Nada Va A Pasar El Muerto No Lo Puede Fumar Porque Ya Está Muerto Yo Puedo Asegurarle Que Ese Muerto Ya No Tiene Ni Un Deseo De Cigarro Porque Ya Está Muerto Yo Puedo Asegurarle Que Que Ese Muerto No Puede Oler El Cigarro No Puede Disfrutar El Cigarro No Puede Fumar El Cigarro No Puede Hacer Nada Porque Ya Está Muerto Pues Romanos 6 Nos Dice Que Cristo Crucificó Nuestra Vieja Naturaleza Crucificó Nuestra Nuestra Carne Y Ahora Nosotros Estamos Muertos Al Pecado Eso No Quiere Decir Que No Podemos Pecar Podemos Pecar Pero Nosotros Debemos De Despojarnos Del Viejo Hombre Siempre Que Este Viejo Hombre Quiera Imponerse En Nuestras Vidas Y Cuando Nosotros Sometemos Al Viejo Hombre Entonces Vamos Nuestro Espíritu Va Tomando Control De Todo Nuestro Ser Y Recuérdese Que El Espíritu Nuestro Se Comunica Con El Espíritu Santo Y Es Cuando Empezamos A Vivir Una Vida Espiritual No Se Si Me De Entender En Este Ejemplo Pero Hay Básicamente Lo Que Está Diciendo En Romano 6 6 Que Cristo Crucificó Nuestro Cuerpo En La Cruz Del Calvario Y Ahora Somos Muertos Al Pecado Ahora Deberíamos Nosotros De No Tener Ningún Deseo Por El Pecado Esto Nuevamente Para Confirmar Quiere Decir Que Podemos Nosotros Pecar Porque No Somos Perfectos Mucha Gente Piensa Que La Iglesia Mucha Gente Que No Ha Sido Cristiana Piensa Que Toda La Iglesia Es Perfecta Y Que Nunca Peca Pero Todos Nosotros Tenemos La Tendencia A Pecar La Diferencia Que Hace Entre El Cristiano Y El No Cristiano Es La Práctica Del Pecado Quiere Decir Que Usted Puede Pecar Pero Se Arrepiente Y Ya No Lo Vuelve A Hacer En Cambio Cuando No Es Cristiano Practica El Pecado Y A veces Piensa Que Está Haciendo Lo Correcto Pero Eso Ya Es Otro Tema Vamos A Seguir Con El Tema Nuestro Dice En Las Notas ¿Qué Es El Viejo Hombre? Recuerde que si tiene una pregunta puede hacerla No Este No 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 me No me interrumpe Cuando Cuando hace sus preguntas Al contrario Le damos ese tiempo Para Darle Una respuesta Correcta O una respuesta Bíblica En lo que se puede Dicen las notas Ahí Al final De la página 12 ¿Qué Es El Viejo Hombre? El Viejo Hombre Es el estado En el que Estamos Antes De ser Regenerados Por el Espíritu Santo Es También Lo que Se Conoce Como El Hombre Natural O sea En pocas Palabras La Biblia Lo llama El Yo El Viejo Hombre La Carne Y ahora También Vemos Que Se Conoce Como El Hombre Natural El Que No Comprende Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Primera De Corintios Dos Catorce Este Hombre Vive Bajo Los Designios De La Carne Es decir Bajo Los Deseos De La Mente Entonces Hay Hay Hombre Natural Que No Comprende Las Cosas De Dios Y Por eso Muchas Veces Cuando Nosotros Hablamos Con Personas Que No Son No Han Sido Cristianas O No No Han Nacido De Nuevo Les Es Difícil Para Ellos Conocer Lo Que Nosotros Estamos Hablando Porque El Hombre Natural No Comprende Lo Espiritual Y Por eso Usted Tiene Que Saber Cómo Hablarle A Las Personas De Cristo Cuando Usted Hable Con Las Personas De Cristo No Le Va A Decir Bueno Porque Si Si El Espíritu Santo Te Llena Puedes Hablar En Lenguas Esa Persona No Conoce Nada De Lo Que Es Lenguas Y En Lugar De Que Usted Lo Ayude Lo Va A Asustar Entonces Cuando Usted Habla Con Un Inconverso Debe Conocer Qué Cosas Decirle No Le Puede Decir Muchas Cosas Espirituales Porque No Las Entiende Y La Biblia Le Dice Que Dice Que Estas Personas Para Ellos Es Locura Y Este Hombre Natural Está Bajo Los Designios De La Carne Es decir Bajo Los Deseos De Su Mente Y Por Eso Este Hombre Natural Le Es Difícil Comprender Por Que Nosotros Vamos A La Iglesia Voluntariamente Porque Nosotros Dedicamos Un Domingo Libre Que En El Cual Deberíamos Estar De Paseo En El Cual Deberíamos Estar Tal Vez En La Playa Ahora Que Es Verano O Que Se Yo Con La Familia O Que Se Yo Lo Que Usted Pueda Hacer En Su Día Libre Pero Ellos No Comprenden Por Que Usted Va A La Iglesia Voluntariamente Y Ellos Piensan Que Usted Es Obligado A Ir A La Iglesia Y No Comprende Eso Porque Ellos Viven Bajo Los Designios De Su Carne O Sea Bajo Los Deseos De Su Mente Y Su Mente A Ellos No Les Dice Ve A La Iglesia Sino Que Su Mente Les Dice Otra Cosa Entonces Para Ellos Ellos Piensan Que A Nosotros Nos Están Obligando Ir A La Iglesia Pero No Es Así Nuestros Deseos Ahora Son En El Espíritu Y Nosotros Anhelamos Estar En La Iglesia Anhelamos Glorificar A Dios Anhelamos Poder Estar Sirviendo A Dios Así Que Vamos A Ir A Ver Estos Pasajes Primera De Corintios Dos Catorce Voy A Ver Si Lo Tengo Aquí En Las Notas Primera De Corintios Dos Catorce Vamos A Ver Dice Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para Él Son Locura Así Que Sepa Cómo Hablar Con Un Hombre Que No Tiene Cristo Porque Va A Pensar Que Usted Está Loco Está Loca Si No Sabe Cómo Hablar Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para Él Son Locura Y No Las Puede Entender Porque Se Han De Discernir Espiritualmente Recuerde Que Cuando El Hombre No Tiene A Cristo Su Espíritu Está Dormido O Está Muerto Y El Que Le Puede Explicar Las Cosas Espirituales A Esta Persona Es El Espíritu Santo A Su Espíritu Pero Su Espíritu Está Muerto Entonces No Puede Haber Un Entendimiento De Lo Espiritual Y Luego Dice Efesios Capítulo 2 Verso 3 Y Vamos A Leer Del Verso 2 En Las Notas Está Efesios 2 2 O Mejor Dicho En Las Notas Está Efesios 2 3 Pero Aquí Vamos A Leer Efesios 2 Del 2 Al 3 Y Dice De La Siguiente Manera En En Cuales Anduviste En Otro Tiempo Siguiendo La Corriente De Este Mundo Conforme Al Príncipe De La Potestad Del Aire El Espíritu Que Ahora Opera En Los Hijos De Desobediencia Entre Los Cuales También Todos Nosotros Vivimos En Otro Tiempo En Los Deseos De Nuestra Carne Haciendo La Voluntad De La Carne Y De Los Pensamientos Y Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Lo Mismo Que Los Demás Así Que Aquí Pablo Nos Dice Que Antes Nosotros Éramos Iguales Éramos Un Hombre Natural Siguiendo La Corriente De Este Mundo O sea Si Este Mundo Decía Hoy Hay Super Ball Todos Nosotros Decíamos Bueno Pues Vámonos Para Allá Hoy Hay Básquetbol Que Se Yo No Se Que Le Gusta Y Todos Vamos Para Allá Y No Le Importaba Nada Vivía Bajo Los Signos De La Carne Bajo Los Deseos De Su Pensamiento Y Era Igual Que Cualquiera Que No Tiene A Cristo Así Que Esto Es Lo Que Nos Dice Y Dice Nuevas Criaturas Pero Creo Que Vamos A A La Imagen Esta Para Que Podamos Entender Un Poquito Mejor De Lo Que Hemos Hablando Y Hemos Hablado Hasta Hoy Y Así Hasta En Este Momento Y Así Podamos Comprender Un Poquito Mejor Lo Que Estamos Hablando Y Lo Que Vamos A Seguir Hablando Así Que Cuando Nosotros Estamos En Cristo Desde La Caída De Adán Hubo Un Desorden En Nuestro Ser Nosotros Somos Tripartitos Es Decir Nosotros Somos Espíritu Alma Y Cuerpo Y Cuando Adán Y Eva Deja Que El Pecado Entre Y La Muerte Se Señore Sobre El Hombre Entonces Nosotros Pasamos A Ser Cuerpo Alma Y Espíritu Cuerpo Quiere Decir La Carne Este Este Esta Figurita Que ve Ahí El El Hombre O La Persona De 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 Café Es La Carne El De Azul Es El Alma Y El De Blanco Es Del Espíritu Entonces Cuando Nosotros No Tenemos A Cristo Nuestro Cuerpo Es El Que Gobierna Los Deseos De Nuestro De Nuestros Pensamientos De Nuestra Carne Es Lo Que Gobierna Y Si Nosotros Tenemos Un Pensamiento De Ir A La Playa Cuando Hay Un Servicio En La Iglesia Entonces Si Nosotros Estamos Guiados Por Nuestra Mente O Por Nuestra Carne Y Nos Entonces Vamos A Si No Hay Ningún Problema Vamos Porque Queremos Hacer Lo Que Nuestra Carne Quiere Hacer Y Cuando Nosotros No Estamos En Cristo Entonces El Cuerpo Es El Que Gobierna Sobre El Alma Y El Espíritu Aquí En Esta En Esta Imagen Lo Puede Ver Tachado Porque El Espíritu Está Muerto El Espíritu No Puede Tomar Decisiones El Espíritu Está Adormecido O Muerto Como Usted Quiera Llamarle Y Por Eso Este Hombre Natural Este Hombre Que Vive En La Vieja Naturaleza No Entiende Las Cosas Espirituales Porque No Las Puede Comprender Su Espíritu Está Muerto No Las Puede Comprender Al Menos Que Nazca De Nuevo Entonces El Espíritu Santo Le Revelará Las Cosas Espirituales Y Al Lado Derecho Ve Usted Espíritu Alma Cuerpo Esta Es El Este Es El Orden Que Dios Nos Pone Cuando Aceptamos A Cristo Entonces Nuestro Espíritu Gobierna Y Estamos Hablando El Espíritu Humano Nuestro Espíritu Gobierna A Nuestra Alma Y A Nuestro Cuerpo Y Cuando Esto Sucede El Espíritu Santo Empieza A Comunicarse Con El Espíritu Del Hombre Y El Hombre Empieza A Gozarse Tanto Que Le Transmite Al Alma Ese Gozo Y Empieza A Surgir Del Alma Un Gozo Tremendo Que No Lo Puede Explicar Y El Cuerpo También Se Empieza A Gozar Que El Rostro De Esa Persona Cambia No sé Si usted Ha visto A alguien Que está Contento O está Feliz O está Gozoso En el Espíritu Puede Puede Ver Como Esta Como Como Su Cara Como Que Tuviera Un Río Un Un Brillo Mejor Dicho Como Que Tuviera Un Esplandor O Un Resplandor Como Usted Quiera Decirle Como Que Radía Algo Diferente Y Es Porque Está Teniendo Una Comunión Muy Bella Con El Espíritu Santo Entonces Dice Estos Pasajes Que El Hombre Natural No Puede Comprender Las Cosas Espirituales Ya vimos Por qué Y Seguimos En las Notas En las Notas Dice Nuevas Criaturas Y Déjenme Mostrarle Esta Antes De Seguir En las Notas Déjenme Mostrarle Esta Otra Imagen Que Cuando Eso Pasa Cuando Nosotros Nos damos Cuenta Así Como Pablo Pablo Se dio Cuenta Que El Hombre Natural La Vieja Naturaleza Existía En Él Pidiéndole Cosas Que Él No Quería Que Se Hicieran Y Existía También La Nueva Naturaleza Haciendo La Voluntad De Cristo Entonces Él Pudo Comprender Que Hay Una Lucha Espiritual Entre La Carne Y El Espíritu No Si usted Se da Cuenta Aquí No Está El Alma Porque El Alma Es La Que La Que Decide Por decirlo Así Pero Aquí Hay una Lucha Entre La Carne Y El Espíritu El Espíritu Se Comunica Con El Espíritu Santo Y Quiere Hacer Las Cosas Espirituales Y La Carne Que Vive Bajo Los Designios De Los Pensamientos Bajo Lo Que Su Mente Diga Quiere Hacer Las Cosas De La Carne Y Se Opone Al Espíritu Y Hay Una Lucha Constante Entre Nosotros Cuál Es Si Yo Le Preguntara A Cada Uno De Ustedes En Esta Lucha Entre La Carne Y El Espíritu Cuál Es La Que Está Teniendo La Victoria La Carne O Está Teniendo La Victoria El Espíritu Cuando Pablo Declara Eso Quiere Decir Que Nosotros Tenemos Una Lucha Constante Y Por Eso Es De Que Este Enemigo Es El Enemigo Más Fuerte Del Cristiano Porque Nosotros No Podemos Deshacernos De Nuestra Carne No Podemos Decirlo Bueno Pues Mientras La Sometemos La Voy A Dejar Aquí Encerrada En El Cuarto Y Yo Me Voy A Ir Solo Con Mi Alma Y Mi Espíritu Hacer Las Cosas Espirituales No Tenemos Que Cargarla Y Para Que Se Sometan La Carne Tenemos Que Obligarla Someterla A Nosotros Mismos A Hacer Las Cosas Espirituales Cuando Usted Quiere Ir A La Iglesia Su Carne No Quiere Pero Si Usted Dice Vamos A Ir Porque Vamos A Ir Y Llega A La Iglesia Y Empieza A Adorar A Cristo Entonces Usted Ya Sometió Su Carne Ahora Su Espíritu Obtuvo La Victoria Así Que Vamos A Regresar A Aquí A La Pantalla Entonces No Sé Si Hasta Aquí Todos Están Entendiendo Pero Hay Una Lucha Constante En Todos Nosotros Y Seguimos En Las Notas Recuerden Si Tiene Preguntas La Puede Hacer Seguimos En Las Notas Y Dice Nuevas Criaturas Nuevas Criaturas Segunda Corintios 5 17 Dice De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Al Aceptar A Cristo Como Nuestro Salvador Dios Nos Da De Su Vida A Través Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene A Morar En Nuestro Espíritu Y Restablece Nuestro Ser A La Condición Del Primer Adán A La Condición De Antes De Que Adán Y Eva Pecaran Eso Es Lo Que Dice Romanos 8 14 17 Y Vamos A Leer Este Pasaje No Lo Tengo Aquí En La Pantalla Pero Lo Vamos A Leer Romanos 8 14 Dice De La Siguiente Manera Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre Entonces Aquí Nos Dice Pablo Que Nosotros Ya No Estamos En Los Designos De La Carne Ahora Que Nacimos De Nuevo Nacimos En El Espíritu Y El Señor Dios Puso En Nosotros El Santo Espíritu Lo Puso A Morar En Nosotros Todos Todos Nosotros Tenemos Al Espíritu Santo Y Somos Morada Del Espíritu Santo No Se Si Usted Sabía Pero Usted Vale Mucho En Las Manos De Dios Vale La Sangre De Cristo Y Porque Fue Comprado Con La Sangre De Cristo 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 Puso De Su Espíritu En Cada Uno De Usted O En Cada Uno De Los Que Pertenece A Cristo Entonces Nosotros Ahora Tenemos No Solamente Fuimos Muertos Al Pecado Sino Que Cuando La Carne Se Quiere Levantar Y Actuar En Los Pensamientos De La Carne Actuar En Los Designos De La Carne En Lo Que La Carne Le Gusta El Espíritu Santo Nos Da Poder Para Poder Decirle Que No Nos Da Poder Para Dominar A Nuestra Carne Eso Es Y Nos Dice Pablo En Este Pasaje De Romanos Que Somos Guiados Dice Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Hijos De Dios Pues No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre Así Que Si usted Aquí da Una Clave También Dice El Espíritu Dice El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Quiere Decir Que Si usted Está En Temor Algo Está Pasando En Su Ser Y Debemos De Orar Para Poder Despojarnos De Este Viejo Hombre Y Para Que El Espíritu Santo Venga A Quitarnos Todos Esos Designos De La Carne Y Vivir Sin Temor Vivir En Gozo Vivir En Paz Vamos En La Página Número 13 Que Dice El Creyente Carnal El Recién Convertido Es Un Niño En Cristo Como Lo Dice La Biblia En Primera De Corintios 3 1 El Recién Convertido Aún Tiende A Reaccionar Según La Carne Y Esto Es Común Ya Que Este Está En Un Proceso De Madurez Por Eso Es Un Cristiano Carnal Por Eso Un Cristiano Carnal Es Uno Que Ha Nacido De Nuevo Que Tiene La Vida De Dios Pero En Lugar De Vencer A Su Carne Es Vencido Por Ella Sabemos Que El Espíritu De Un Hombre Caído Está Muerto Y Este Está Dominado Por Su Alma Y Su Cuerpo En Consecuencia A Esto Un Cristiano Carnal Es Aquel Cuyo Espíritu No Ha Sido Avivado Pero Que Aún Sigue A Su Alma Y A Su Cuerpo Para Pecar Entonces Aquí El Creyente Carnal Hay Dos Fases Del Creyente Carnal O De Los Cristianos Carnales Una Es De Que Nosotros Tenemos Etapas En El Cristianismo Para Llegar A La Madurez Y Esas Etapas Por Decirlo Así Una De Las Etapas Es De Que Nosotros Somos Niños Cuando Aceptamos A Cristo Cuando Nacemos De Nuevo Somos Niños Espirituales Y Apenas Empezamos A Conocer Las Cosas Espirituales Entonces Muchas Veces Esa Persona Reacciona En La Carne Pero Eso Es Normal Porque Apenas Está Creciendo No Ha Llegado A La Madurez Por Eso Es De Que A veces Muchas Personas Que Son Recién Convertidos Se Fijan Mucho En Que Si Un Hermano No Lo Saludó Se Sienten Mal Y Más Si Es El Pastor Que Estuvo Saludando A Todas Las Personas Pero No Lo Saludó A Él Que Es Nuevo En Cristo Se Ofende Porque Es Un Niño Que Tiende A Reaccionar Según La Carne Más Cuando Nosotros Ya Hemos Madurado En El Espíritu Entonces Vemos Que Eso No Nos Interesa A Nosotros Si Nos Saludan O No Nos Saludan A Nosotros No Nos Hace Ningún Daño Primeramente Decimos Nosotros Bueno Pues Tal Vez Tratamos De Justificar Al Otro Bueno No Me Saludó Tal Vez No Me Vio Y Empezamos A Tratar De Que No Nos Afecte Porque A veces Así Pasa Una De Las Veces Yo He Enseñado Mucho En Muchas Clases Y Muchas Veces He Tenido Muchos Alumnos En La Clase Y A veces He Estado Saludando A Todos Y Algunos Se Me Pasan Y Luego Cuando Hablamos De Este Tema Me Dice Oh Hermano Yo Me Había Ofendido Porque La Otra Vez No Me Saludó Pero Este Cuando Yo Explico Bueno Que Disculpe Hermano A veces No O Hermana A A veces Uno Está Ocupado Más Que Como Maestro Tengo Que En La Clase A Veces Este Cuando Es Físicamente A Veces Tengo Que Arreglar El La Pizarra O El Pizarrón Como Usted Quiera Llamarle Tengo Que Arreglarlo Para Dar La Clase A Veces Llevamos Este Proyector Tengo Que Estar Conectando El Proyector Tengo Que Estar Conectando La Computadora Y Entonces Estoy Distraído Y A Veces Este No No Pongo Mucha Atención En Esto Un Hermano Se Me Acerca Lo Saludo Y A Veces Así Pero Eso Es Lo Que Pasa Cuando Somos Maduros Cuando Somos Maduros Entendemos Que A Veces Esto Pasa Pero Cuando Es Un Recién Convertido Tiende A A Verlas A Reaccionar En La Carne Y A Ver Las Cosas Los Detalles Que A veces Ocurren En Las Iglesias También Un Recién Convertido Cuando Un Ujier Lo Saluda Y O Cuando El Pastor Lo Menciona Dice Le damos Gracias A Tal Fulano A Tal Fulana Que Nos Visita O Que Ha Aceptado A Cristo Se Siente Muy Bien Porque Reacciona En La Carne Dice Wow Se Interesó Por Mí O Empieza Tiene Una Reacción Diferente Porque Está Reaccionando En La Carne Pero Es Un Bebé Espiritual Ahora Si Ya Han Pasado 20 Años En La Iglesia Y Todavía Reacciona En La Carne Entonces Es Un Creyente Carnal Entonces Ya No Es Una Etapa En La Cual Debería De Pasar Sino Que Debería Ya Ser Maduro Debería De Haber Madurado En Lo Espiritual Pero No Ha Podido Así Que Necesita Ayuda Necesita Estudios Necesita Conocimiento Necesita Oración Necesita El Espíritu Santo Necesita Muchas Cosas Para Que Pueda Madurar Y Dice Primera De Corintios 3 1 De manera Que Yo Hermanos No Pude Hablaros Como Espirituales Sino Como A Carnales Como A Niños En Cristo Os Día Beber Leche Y No Vianda Porque Aún No Erais Capaces Ni Sois Capaces Todavía Porque Aún Sois Carnales Pues Habiendo Entre Vosotros Celos Contiendas Y Disensiones No Sois Carnales Y Andáis Como Hombres Entonces Pablo Dice Yo Les he Hablado Como No Pude Dice Primeramente Pablo A los De Corintio A esta Iglesia Yo Quería Hablarles Espiritualmente Pero No Pude Porque Son Carnales Y Dice Así Que Les Tuve Que Hablar Como A Niños En Lugar De Darles Vianda O En Lugar De Darles Comida Sólida Les Día Beber Leche Porque Todavía Son Niños Dice No Eran Capaces De Un Alimento Espiritual Sólido Sino Que Eran Capaces Nada Más De Leche Por Eso Yo Se Los Hice De Esa Manera Y Dice Les Día Beber Leche Carnales Cómo Se Dio Cuenta Pablo De Que Eran Carnales Dice Pues Habiendo Entre Vosotros Celos Contiendas Y Disensiones No Sois Carnales Y Andáis Como Hombres O Mejor Dicho Andan Como Alguien Que No Tiene A Cristo Entonces Cómo Puede Conocer A Un Cristiano Carnal Ahora Aquí Debe Hacer La Diferencia De Un Recién Convertido Y Un Cristiano Que Ha Tenido 20 Años En La Iglesia Y Todavía Sigue Carnal Cómo Puede Conocer A Un Cristiano Carnal Aquí Lo Dice En La Biblia Porque Habiendo Entre Vosotros Dice Celos Contiendas Y Disensiones Quiere Decir Donde Hay Muchos Celos Ese Creyente Ese Cristiano Es Carnal Porque Todavía Está Reaccionando En Su Carne Si Hay Envidias Está Reaccionando En La Carne Si Hay Contiendas Hay Personas En La Iglesia Yo Sé Que Este Video Lo Van A Ver En Youtube Y Lo Van A Ver Personas Que No Son Creyentes Así Que No Se Sorprenda De Lo Que Le Voy Decir En Este Momento Hay Personas En La Iglesia Que Practican Los Celos Las Contiendas Y Las Disensiones Que Aún Entre Hermanos Por decirlo Así Hay Celos De Que Alguien Está Trabajando En Un Área Donde Él Quería Trabajar Y En Lugar Que Le De Gozo De Que El Hermano Esté Predicando O Esté Cantando O Esté Haciendo Esto O Lo Otro En La Iglesia En Lugar De Que Se Goce Y Le Diga Gracias A Dios Hermanos O Hermano O Hermana Oro Por Ti Para Que Dios Te Pueda Usar En Eso En Lugar De Bendecirlo Le Da Celos Y Le Dice Yo Debería Estar Ahí Porque Esta Persona Tiene Un Año Y Yo Tengo Cinco Años Y No Estoy Trabajando Que Hablan De Los Hermanos Para Pelear Para Dividir Y Y Entonces Mantienen Siempre Contiendas Y Siempre Divisiones En La Iglesia Entonces Ahí Se Conoce Un Cristiano Carnar Un Cristiano Que Vive Bajo Las Tendencias O Reacciona En La Carne Así Que No Hay Que Confundir Por Favor Que Puede Haber Un Recién Convertido Que Es Bebé Espiritual Y Es Normal Que Reaccione En La Carne Pero Si Hay Una Persona Que Ya Tiene Cinco Años En La Iglesia Y Todavía Reacciona En La Carne Entonces Este Es Un Creyente Carnal Así Que Trate De Explicarlo De La Mejor Manera Posible Dos Elementos En La Carne Ya Vamos Ya Estamos Llegando Hasta El Final Así Que Hay Dos Elementos En La Carne Dice En Las Notas Hay Dos Elementos Que Juegan Un Papel Importante En La Carne Y Son El Pecado Y El Yo Sabemos Que El Señor Jesús Ha Tratado Con El Pecado En Nuestra Carne En La Cruz Como Ya Leímos Romano 6 6 Jesús Crucificó Nuestra Carne Para Que Seamos Muertos Al Pecado Así Que Jesús En Estos Dos Elementos Que Hay En Nuestra Carne De La Carne Y El Dios Jesús 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 Le dio Con La Carne Crucificándola En La Cruz Del Calvario Para Que Nosotros Seamos Muertos Al Pecado En La Cruz El Viejo Hombre Fue Crucificado Juntamente Con Cristo Para Que El Cuerpo Del Pecado Sea Destruido A Fin De Que No Sirvamos Más Al Pecado Solo Tenemos Que Considerar Esto Como Un Hecho Ya Consumado O sea Esto No Es De Que Jesús Va A Crucificar Nuestra Carne Para Que Seamos Muertos Al Pecado Sino Que Ya Lo Hizo Hace Mucho Tiempo Cuando Él Lo Hizo De Una Vez Por Todas Por Toda La Humanidad La Biblia Nos Exhorta A Que Hagamos Morir Al Yo Es Decir Negarse A Uno Mismo Entonces Jesús Le dio Con El Pecado Clavándolo En la Cruz Del Calvario Pero La Biblia Nos Exhorta A Nosotros A Que Hagamos El Morir El Yo Y Dice Lucas Capítulo 9 Verso 23 De Esta Manera Lucas 9 23 Y Aquí Está Hablando Jesús Y Dice Y Decía A Todos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mi Niéguese A Sí Mismo Tome Su Cruz Cada Día Y Sígame Porque Todo Aquel Que Quiera Salvar Su Vida La Perderá Y Todo Aquel Que Pierda Su Vida Por Causa De Mi Este La Salvará Así Que Este Pasaje Dice Si Al Uno Quiere Venir En Pos De Mi Niéguese A Sí Mismo Niegue A Su Yo No Le Haga Caso A Su Yo Tome Su Cruz Cada Día Y Siga Ahora Este Pasaje Es Muy Curioso Porque Todavía Aquí Cuando Jesús Está Hablando Nadie Se Imaginaba Que Jesús Iba Tomar Una Cruz Literalmente Iba Morir En La Cruz Y Jesús Usa Este Pasaje Dice Tome Su Cruz Y No Dice Tome Su Cruz Nada Más Sino Que Dice Tome Su Cruz Cada Día Y Siga Quiere Decir Que Debe Morir A Su Yo También Jesús Le Dice A Pablo Mejor Dicho A Pedro Después De Que Le Dice Pedro Me Amas No Se Si Se Recuerda Ese Pasaje Y Le Dice Si Señor Tú Sabes Que Te Amo Y Vuelves Y Pedro Me Amas Señor Tú Lo Sabes Todo Sabes Que Te Amo Y Le Dice La Tercera Vez Te Amo Mejor Dicho Me Amas Y Él Le Dice Como Que Se Entristece Un Poco Y Dice Si Si Señor Te Amo Y Entonces Le Dice Apacienta Mis Corderos Y Luego Le Dice Cuando Eras Joven Tú Te Ceñías Pero Ahora Dice Alguien Más Te Ceñirá En Pocas Palabras Antes De Tú Hacías Lo Que Querías Pero Ahora El Espíritu Santo Te Va A Decir Lo Que Tienes Que Hacer Y Por Eso Nosotros Debemos Negarnos A Nosotros Mismos Para Poder Vivir En El Espíritu Así Que Lo Que Habla Estas Notas Es De Que Hay Dos Elementos En La Car El Pecado Que Cristo Jesús Es El Que Nos Libera Del Pecado Crucifica A Nuestra Carne Para Liberarnos Del Pecado Así Que Jesucristo En La Cruz Del Calvario Es El Que Va En Contra Del Pecado Y Ahora Somete Al Pecado Y Nosotros Podemos Someter El Pecado Y El Pecado Ya No Tiene Ningún Señorío Sobre Nosotros Pero El Otro Elemento Es El Yo Y El Yo Nosotros Debemos Lidiar Con Eso Día Tras Día Ganar La Batalla Día Tras Día La Biblia Nos exhorta A que Hagamos Morir Al Yo Es Decir Negarse A Uno Mismo Es Vivir La Vida Como Dios Quiere Y No Como Nosotros Queremos Esto Producirá Una Lucha En Nuestro Ser Interior O Sea Entre La Naturaleza Vieja Del Hombre Viejo Y La Nueva Vida En Cristo Romano 7 La Palabra De Dios Nos Dice En Galatas 5 16 Que Nosotros Debemos Andar En El Espíritu Y No Satisfacer Los Deseos De La Carne Y Que Estos Se Oponen Entre Sí Entonces Cuando Nosotros Empezamos A Someter El Yo Va Haber Una Lucha Espiritual Constante En Nuestras Vidas Y Nosotros Debemos Caminar Según El Espíritu No Según Nuestra Carne Y Dice Galatas 5 16 Digo Pues Otra Vez Pablo Hablando Digo Pues Andad En El Espíritu Y No Satisfagáis Los Deseos De La Carne Porque El Deseo De La Carne Es Contra El Espíritu Y El Del Espíritu Es Contra La Carne Y Estos Se Oponen Entre Sí Para Que No Hagáis Lo Que Quisieres Pero Si Sois Guiados Por El Espíritu No Estáis Bajo La Ley Y Manifiestas Son Las Obras De La Carne Que Son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y Cosas Semejantes A Estas Acerca De Las Cuales Os Amonesto Como Ya Os Lo He Dicho Antes Que Los Que Practican Tales Cosas No Heredarán El Reino De Dios Y Luego Sigue Diciendo Mas El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra Tales Cosas No Hay Ley Pero Pero Que Son De Cristo Han Crucificado La Carne Con Sus Pasiones Y Deseos Si Vivimos Por El Espíritu Andemos También Por El Espíritu Así Que Pablo Lo Explica Muy Detalladamente Y Nos Da Muchos Detalles Muchas Cosas Específicas De Que La Carne Y El Espíritu Se Oponen Entre Ellos Y Que Nosotros No Debemos Satisfacer Las Obras De La Carne Sino Que Debemos Andar En El Espíritu Y Dice Aquí Otra Vez En Las Notas Que Los Que Somos De Cristo Hemos Crucificado La Carne Con Sus Pasiones Y Deseos Es decir Que De La Misma Forma Que A Satanás Y Al Pecado Se Les Dejó Sin Poder Sobre El Creyente Por El Sacrificio De Jesús En La Cruz De La Misma Manera La Carne Ha Perdido Su Poder Sobre Nosotros Depende De Nosotros Si Nos Dejamos Vencer Por La Cámara Entonces Cristo Jesús A Nuestro Enemigo Satanás Lo Dejó Sin Poder Y Lo Dejó Avergonzado Y Lo Dejó Exhibido Y Lo Dejó Derrotado Ahora Ya No Tiene Poder Sobre Nosotros De Igual Manera A La Carne La Llevó A La Cruz Del Calvario La Crucificó Y Le Quitó Todo El Poder Del Pecado Ahora Nosotros Debemos De Vivir En El Espíritu Y El Poder Que Tenga El Enemigo Sobre Nosotros Y El Poder Que Tenga La Carne Sobre Nosotros Es Únicamente El Poder Que Nosotros Le Damos Así Que Si usted Dice Hermano Yo Debería De Ya No Tener Ya Vivir En El Espíritu Ya No Ser Dominado Por La Carne Pero Si Ve Que La Carne Tiene Algún Poder En Su Vida Es Porque Usted Le Ha Otorgado Ese Poder Si Usted Ve Que El Enemigo Tiene Algún Poder Sobre Su Vida Es Porque Usted Le Ha Otorgado Ese Poder Pero Cristo A Través De La Autoridad De Cristo Usted Puede Volver A Tomar El Poder Y A Vivir En El Espíritu No sé Si Me Bien Entender Con Todo Esto La Lista De Las Obras De La Carne Está Dividida En Por Lo Menos Cuatro Grupos Aquí Estos Pasajes Que Leímos Este Pasaje Que Leímos Dice Los Pecados Morales Que Son Adulterio Fornicación Inmundicia Y Lascivia Todo Esto Son Las Obras De La Carne Y También Los Pecados Religiosos Que Es Idolatría Y Hechicería La Idolatría Es Lo Mismo Que La Hechicería Por Eso Con Un Hechicero Con Un Curandero Con Un Brujo Usted Puede Ver Una Imagen De La Virgen Una Imagen De Cristo Usted Puede Ver Una Cruz Porque Es Lo Mismo La Hechicería Que La Idolatría Y Número Tres Los Pecados Sociales ¿Cuáles Son Estos? Son Los Que Se Cometen Contra Otras Personas Y Contra Dios Por Ejemplo Las Enemistades Los Pleitos Los Celos Las Iras Las Contiendas Las Disensiones Las Herejías Las Envidias Y Los Homicidios Todo 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 Se Cometen Contra Otra Persona Y Luego Aquí En Este Pasaje Que Leímos Está El Grupo Número Cuatro Los Pecados De Intemperancia Que Son La Falta De Dominio Propio Estos Son Las Borracheras Las Orgías Todo Lo Que Tenga Que Ver Fuera De Control Bajo La Influencia Del Alcohol O De La Droga O El Sexo Todo Eso Son Pecados De Intemperancia Que No Tiene Control Sobre Su Propio Cuerpo No Tiene Dominio De Si Mismo Con Una Que Se Practique Con Esto Tenemos Para Caminar Bajo La Carne Los Pecados Sociales Son Los Que Más Se Practican Dentro De La Iglesia Como Es Los Celos Las Seministades Etcétera Etcétera La Responsabilidad Es Nuestra La Cruz De Cristo Trata Con El Pecado Y El Espíritu La Cruz De Cristo Trata Con El Pecado Y El Espíritu Santo Trata Con El Yo Así Que Por Eso Dios Nos Dio De Su Espíritu Santo Para Lidiar Siempre Con El Yo Y Para Que Sometamos Nuestro Yo A Cristo En La Cruz Cristo Libera Por Completo Al Creyente Del Poder Del Pecado Para Que El Pecado No Vuelva A Reinar En Nosotros Pero Cristo Por Medio Del Espíritu Santo Que Vive En El Creyente Le Capacita O Nos Capacita Para Vencer Al Yo Día Tras Día Y Para Que Le Obedezcamos A Cristo Jesús Por Completo La Liberación Del Pecado Es Un Hecho Consumado La Negación Del Yo Tiene Que Ser Una Experiencia Diaria Así Que La Responsabilidad Es Nuestra O Andamos En La Carne O Andamos En El Espíritu Es La Pregunta Para Usted Cómo Quiere Andar Quiere Andar En La Carne O Quiere Andar En El Espíritu Si Quiere Andar En La Carne Va A Hacer Los De Su Pensamiento Y Va Andar En Todas Estas Cosas Que Habla La Biblia Pero Si Quiere Andar En El Espíritu Va Andar Como Nueva Criatura Va A Tener Los Deseos Del Espíritu Santo En Su Vida Y Va A Poder Caminar En El Espíritu Y Y No Solamente Caminar En El Espíritu Sino Que Al Caminar En El Espíritu Va A Haber Muchas Cosas Extraordinarias En Su Vida Cosas Como Dijera Pablo Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Escuchó Y Nosotros Pudiéramos Contar De Muchas Experiencias Que Hemos Tenido Al Caminar En El Espíritu De Todas Las Cosas Que Nos Han Sucedido A Nosotros Que Son Tremendas Que Son Maravillosas Que Son Nos Podemos Regocijar Cuando Las Podemos Contar Porque Cuando Nos Pasó Esas Experiencias A Nosotros Fue Algo Maravilloso Para Nuestras Vidas Y Día Con Día Podemos Someter Al Yo Bajo El Espíritu Santo Una De Las Mejores Maneras Para Someter Al Yo Si Es Que Usted Vive En La Carne O Si Es Que Usted No Se Puede Liberar De Su Carne Es El Ayuno El Ayuno Y La Oración Ahí Directamente Va A Ir En Contra De Su Carne Y Directamente Le va A dar El Poder Al Espíritu Santo Que Dirija Su Espíritu Para Que Camine En Lo Espiritual Así 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 Llegamos Al Fin De Esta Clase No Sé Si Tiene Alguna Pregunta Y Este Es Nuestro Enemigo Más Terrible Para Nosotros Más Poderoso Para Nosotros Más Dificultuoso Que Tenemos Que Libiar Con Él Día A Día Que Si Tiene Una Pregunta La Puede Hacer En Este Momento Y Si No Pues Vamos A Orar Para Ser Despedidos En La Próxima Clase Vamos A Hablar De El Próximo Enemigo Que Es El Mundo Así Que Parece Que Alguien Tiene Una Pregunta La Puede Hacer Hermano Carlos Es Un Comentario Este En Verdad Si Si Es El Enemigo Más Tremendo Que Tenemos Y Este En Esta Clase Me Contesta Muchas Dudas Que Tenía Gracias Por El Estudio Y Otra Cosita Hablando Del Ayuno No Sé Qué Opinen Los Hermanos Pero Sería Bueno Que Nos Diera Una Clase Este Hermano Sobre Sobre El Ayuno Porque Bueno Yo Si Tengo Algunas Dudas Del Ayuno Pero Pues Ya No Sé No Sé A Lo Mejor Ya Que Terminemos Todo Este Estudio Nos Puede Dar Algún Algún Estudio Cortito Sobre Sobre El Ayuno Cómo La Ve Claro Que Sí Claro Que Sí Y Estaba Pensando Algo De Que Uno De Estos Días Tal Vez Este Un Sábado Vamos A Voy Ayunar Pero Quisiera Que Los De La Clase Me Acompañaran Los Que Quieran Los Que Están Dispuestos Los Que Tengan Tiempo Ayunar También Para Aprendernos Solamente Lo Teórico Sino Que Lo Práctico Y Podemos Enseñar Un Poquito De Lo Que Es El Ayuno Y Podemos Este Tal Vez No Cuando Ayunemos Pero Después De ello Para Ver Lo Que Experimentamos Para Ver Cómo Les Fue A Cada Uno Y Para Ver Los Tipos De Ayuno Que Hay Vamos A Podemos Hablar Un Poquito De Eso Después De Ahora Yo Les Pudiera Decir Algo Pero Sé Que Va A Ser Muy Rápido Muy Resumido Entonces Para Hacerlo Más Entendible Y Con Contextos Más Centrados En La Biblia Podemos Hacerlo Más Detalladamente Para Que Podamos Por Eso Les Digo Que Esta Clase Discipulado Es Lo Que Nos Va A Ayudar En La Vida Espiritual Hasta Que Nos Vayamos En El Rapto Y Si Hablamos Del Ayuno Nos Va A Que Podamos Ayunar Bien Hasta Que La Venida De Cristo Por Decirlo Así Entonces Este Claro Que Si Hermana Gracias A Dios Porque Pudo Tener Muchas Respuestas A sus Preguntas A través De La Clase Y Tratamos De Hacerlo De Esta Manera Contestar Muchas Preguntas A Través De La Clase Para Que No Hayan Muchas Preguntas Al Terminar La Clase Así Que No Se Si Hay Otra Duda Hay Otra Pregunta Algo Alguna Opinión La Hermana Así Que Vemos Aquí Hay Una Petición Hay Peticiones Vamos A ver Que Más Dice Aquí Los Mensajes Permítame Dice Oración Por Mi Cuñado Ricardo Porque Tiene Problemas Con Su Muela Y Ya Está Grave Esto Es Muy Importante A Veces No Vemos La Gravedad De Un Dolor De Muela Pero Tengo Sabido De Que Cuando Usted No Se Trata Y Se Le Hace Una Infección Y Pasa Mucho Tiempo Puede Ser Peligroso Muy Muy Peligroso Así Que Vamos A Orar Por Esta Petición Se Llama Ricardo Y No Se Si Alguien Más Tiene Una Petición Y Si No Vamos A Orar Para Ser Despedidos Así Que Gracias Hermanos Por Este Tiempo Y Vamos A Orar Y Luego Les Digo Sobre El Ayuno Más Adelante Bendito Bendito Que Moras En Gloria Te Doy Gracias Señor Por Este Gran Privilegio Que Tú Nos Has Permitido El Poder Tomar Esta Clase Señor El Poder Venir Y Hablar De Esta Clase Amado Dios Vemos Que Definitivamente Tú Conoces Bien Nuestro Ser Nuestro Todo Nuestro Ser Padre Espíritu Alma Y Cuerpo Y Tú Nos Dejas Señor A Través De Tu Palabra De Estas Personas Que Tú Has Usado Tremendamente Como Pablo Como Pedro Como Muchas Otras Personas Que Dejaron Señor Escrita La Doctrina Básica La Doctrina Central Del Evangelio Señor Y Y Nos Dejaron Señor El Entendimiento De Cómo Lidiar Con Nuestra Carne Señor Amado Gracias Por Él Gracias Por La Revelación De Tu Palabra A Nuestra Vida Señor Queremos Cada Día Caminar En El Espíritu Amado Dios Yo Te Ruego Si Hay Algún Hermano Hermana Que Todavía Tenga Problemas Señor Para Caminar En El Espíritu Señor Y Quiera Padre Seguir Esta Lucha Espiritual Padre Que Es Constante En Nuestras Vidas Quiera Tener Victoria Sobre La Carne Señor Yo Te Ruego Ahora Por Esa Vida Padre Enseñale Padre Tu Venir Señor Pueda Traer Una Llenura Especial Sobre Esta Alma Padre Para Que Pueda Vencer Señor Sobre La Carne Sobre Los Deseos De La Carne De Los Pensamientos Señor Y Pueda Someternos A Tus Pies Y Poder Vivir En El Espíritu Sabemos Que Lo Que Hemos Leído Los Frutos Del Espíritu Son Maravillosos Y Queremos Caminar En Esa Nueva Criatura En Esa Novedad De Vida Señor Que Tenemos Delante De Ti En Los Frutos Del Espíritu Santo Queremos Caminar En El Espíritu Así Que Edifícanos Amado Dios Como Iglesia Tuya Bendice A Cada Uno De Mis Hermanos Y Hermanas Para Que Cada Día Podamos Vencer Señor A Los Designos De La Carne A Los Deseos De Los Pensamientos Señor La Podamos Someter A Ti Cada Día Y Poder Caminar En El Espíritu Gracias Amado Dios Te Ruego Por Esta Persona Ricardo Padre Ese Dolor De Muera Padre Esa Situación Señor Que Se Está Tornando Seña Bendito Dios Te Rogamos Que Tú Puedas Obrar En Su Vida Que Tú Puedas Lidiar Con Ese Problema Amado Dios Envía Respuesta Para Ese Corazón Señor Para Esa Alma Padre Trae Sanidad Completa Señor No Solamente Que Le Quites El Dolor No Solamente Que Le Quites El Malestar Por Un Momento Sino Que Tú Puedas Sanar Padre Completamente Restaurar Completamente Señor Esa Vida En El Nombre Poderoso De Jesús La Ponemos En Tus En Esta Hora Padre Y Cada Petición Que Haya De Mis Hermanos De Hermanas Señor Amado Te Rogamos Que Tú Puedas Obrar En Ellas Padre Y Ahora Señor Que Nos Despedimos Que Tu Presencia Sea Siempre Con Nosotros Y Que Tu Bendición Siempre Este Con Nosotros Bendice Padre Económicamente Cada Uno De Mis Hermanas Y Mis Hermanos Bendice Los Padre En Sus Familias Señor En La Salud Padre Que Puede Haber Mucha Salud En Sus Vidas Que Puede Haber Provisión Señor Sus Despensas Padre Todos Sus Alacenas Señor Sus Restos Puedan Estar Llenos De Provisión Siempre Padre Y No Solamente De Alimento Material Señor Sino Que También De Un Alimento Espiritual Siempre Puede Haber Para Vidas Que Tú Puedas Seguir Siguiendonos Hablando A Través De Tu Palabra Señor Que Tú Puedas Hablarnos En Las Oraciones Que Hagamos A Ti Amado Dios Queremos Caminar En El Espíritu Queremos Caminar Naturalmente En Lo Sobrenatural En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Así Lo Creemos Amado Dios Tu Gracias Bendito Dios Por Toda Tu Obra Hacia Nuestra Vida Gracias Señor Por Esa Tremenda Gracias Señor Que Tú Tienes Para Tu Pueblo Así Lo Creemos Amén Y Amén Así Que El Señor Les Bendiga Hermanos Y Nuevamente Nos Vamos A ver La Próxima Clase Si Dios Quiere Hablando De Este Tercer Enemigo Que Es El Mundo Así Que Dios Les Bendiga Y Feliz Noche Amén Hermano Gracias Por Todo Bendiciones A Todos Bendiciones Gracias Buenas Noche Amén Feliz Noche Feliz Muchís Que Les Bendiga Que Les Bendiga